En el umbral de la muerte, a un paso del abismo, desde ellos hay para tu vida, desde ellos hay para tu vida, si a Cristo tú buscaré. Si a través de la vida inmoral engaño has encontrado y estás decepcionado de tu ciencia fatal, no pierdas más tu tiempo, joven Cristo te espera, joven Cristo te llama, ya no lo pienses más. En cierto caminante, detente un momento, no des un paso en falso, detente y reflexiona, que Cristo te ama tanto. Si a través de la vida inmoral engaño has encontrado y estás decepcionado de tu ciencia fatal, no pierdas más tu tiempo, joven Cristo te espera, joven Cristo te llama, ya no lo pienses más. Hoy te traigo un mensaje, un mensaje del cielo, y es de salvación, yo te invito a que aceptes y atiendas mi llamada, escucha por favor, porque quiero que sepas que yo tengo las pruebas que Jesús viene ya. Si no aceptas a Cristo, no tendrás vida eterna, de cierto morirá. No vayas a colgar, porque yo insistiré y te volveré a llamar. Escucha por favor, donde quiera que estés, te volveré a llamar. Estrecha es la puerta, y angosto el camino, que llevas al vacío, seguirán las llamadas, de muy larga distancia, si no me escuchas hoy. Por favor, nunca cuelgues, seriamente me digo, que tenemos que hablar. No vayas a colgar, porque yo insistiré y te volveré a llamar. Escucha por favor, donde quiera que estés, te volveré a llamar. No vayas a colgar, porque yo insistiré y te volveré a llamar. Escucha por favor, donde quiera que estés, te volveré a llamar. Escucha por favor, donde quiera que estés, te volveré a llamar.